Um, um, um... Eh... Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, vamos a hacer roles por el evento de San Valentín que está ahorita. Ni sé qué ser, ¿cómo se llama? No sé, ahorita vemos. Pero va a haber reglas, bueno, no reglas, va a haber castigos. Yo hace mucho, bueno, sí hace mucho, ¿no? Había hecho un reto, no me acuerdo de qué fue la verdad. Pero que si perdía, iba a comer un sobre de comida de perro. Y esto es lo que vamos a hacer. El castigo no va a ser esto, el castigo va a ser extra, pero esto sí va a estar a fuerza. ¿Por qué? Porque ya lo debo. Ok, vamos a hacer roles. Y por cada vez que no me salga el personaje que está en el banner, yo voy a comer una cucharada. Bueno, no es una cucharada, es un tenedorazo, como se diga. Pero le voy a echar, también ya vieron, ¿no? Le voy a echar salsitas, no sé si se enfoca bien, enfoca, enfoca, enfoca. Sí, ¿no? Sí, se ve, salsa habanera. Tengo cuatro diferentes, son chiquitas, tan bonitas. De hecho, me gustaron, los vi y dije, ah, tal vez para un video, pero no sé cuál video, pero ya se me ocurrió. Ya estamos en el video, ¿no? Vamos a los roles. Bueno gente, estamos aquí, estaba viendo los banners, como es San Valentín, creo que cada día ponían una servan diferente, pero la principal es esta, Musasaki Chikibu, que la verdad no sé qué hace, pero creo que voy a tirar el de Anastasia. Ya la tengo, pero un Old Phantom 2 no me vendría mal, Jan, ya la tengo también, pero creo que esto me conviene más. El chiste, voy a hacer roles de uno por uno, no quiero gastar mucho porque estoy ahorrando para... Se vienen mejores servans, simplemente un video de castigo para cumplir una excusa. Vamos a gastar poquito, poquito. Si no me sale, le voy a echar la primer salsa a la comida de perro. O sea, estarán diciendo, tiene que salir tus cinco estrellas, sí. ¿Qué probabilidades hay? Muy bajas. Ay, no, salió, ¿verdad? Ok, vamos a gastar de dos en dos. Si no me sale con dos, dos de estos, voy a echar... Sí, serían en total ocho tickets, creo. Ok, aquí tampoco salió. Ok, vamos a comer la comida de perro. Bueno, gente, ya estamos aquí con... Ya lo he hecho. Es un sobre de pollo, de pedigree, de pedigree de pollo. Había de res, yo quería de otro sabor. Creo que los de Gato se veían mejor, pero bueno, dije de perro, así que vamos a comer de perro. Y dónde está, creo que era de... Sí, de adulto, como adultos responsables que somos, con predios. Tengo la salsa. Esta es de chile habanero y yucateco, pero de qué sabor es. Otro dato curioso es que yo soy muy malo comiendo chile. Eso es así como, soy mexicano. Pero me enchilo muy fácil, muy fácil. A ver, mi perro. Le voy a echar a uno, le voy a echar a uno. A ver, voy a separarlo. Ok, se ve ahí. Sí, sí, se ve, sí, se ve. Ok, sí cayó, sí cayó. Lo rojo. Tiene salsa, la ven, la ven. Se ve ahí la salsa. Es que huele a pollo, o sea, no huele mal. Pero el sabor creo que es diferente. El huevo tiene como una baba. Ya qué. Pica mucho, pica mucho. O sea, no está tan malo. No sé qué me pasa que digo que la comida de perro no está tan mala, pero pica horrible, pica horrible. Una gotita tenía, ay no sé, esto me va a matar. Sigamos con los roles. Bueno, bueno, después de la primer perrada, el tenedorazo, dije. Vamos a darle los roles. Oh Dios, la siguiente salsa no sé cuál. Mientras se dan, voy a pensar cuál. No me salió, ¿verdad? Oh, esto me va a salir para el evento. Aunque bueno, casi ni lo estoy jugando, pero ajá. Ay, huele la comida de perro aquí. Oh Dios. Tampoco me va a salir, ¿verdad? Oh, maldito. Que no me salió. Vamos a la siguiente pedazo de perro. Bueno gente, volvemos acá. Ahora voy a darle con esta. Qué salsa verde de manera normal, supongo. No dice receta especial o algo así. Ay no. Ay no, a qué le echo. Está viendo. Se cayó, sí bien. Sí está cayendo. Ay no, sí se ve bien. Ven lo verde, tiene la salsa verde, ¿no? Es que es mucha salsa. No, 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 no. Nadie ha hecho rolls así en su vida, supongo. Así que, espero que valga bien el video. Sigamos. Volvemos aquí con este juego del diablo. Ay, a ver. Por favor, que salga. O sea, si no, si sale, si llega a salir en el remoto caso de que llegue a salir, simplemente la comería la comida de perro sola. No me salió, ¿verdad? Ay. Hasta todo esto, ¿qué clase es la Murasaki? Ni sé qué clase es. Ok, falta uno más. ¿Qué tal si el último rol lo hacemos de 10? ¡Oh! ¡Ay! No te creo. Anastasia, no. Ah, no, ¿es Caster? Oh, Dios mío. ¿Qué probabilidades había? Ok, gente. Esto no me lo esperaba, la verdad. Chiquibu se pronuncia, ok. Murasaki. Soy una mujer. ¿Qué? Es única y hay de estar gente que lee puro libro, novela. Sí, algo así. Ok. Pues no me viene nada mal, supongo. Ok. Ok, gente. Esta vez vamos a la comida de perro, pero es que sí le voy a echar salsa, la verdad. Está medio sin salsa, como que no, 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 no. Ponte ahí. Ok, gente. Ahora estamos con la salsa esa rojita. No dice nada más, supongo. No estoy leyendo bien. Estoy menso en el... Una gota. No sé por qué sigo haciendo esto. No pica. No pica. Esta no pica. No, sí pica. Viene después. Sí pica. Sí pica. Sí, estoy bien. Estoy bien. Creo. Bueno, no estoy bien porque estoy haciendo esto, pero vamos a la última tanda de rolls para la última salsa. Bueno, bueno, gente. Una beudica. El debería de subir de nivel. La verdad, no. Ay, qué flojera. Ok, último ticket. Craft essence, por favor. Dorada, dorada. Ay, esta tipa que... La del carry. Vamos a darle tres para que queden diez tickets. Diez. Diez. Todavía no compro los de febrero, así que estoy bien, supongo, en tickets por el momento. Es un servant. ¿Es dorado? No, no. Y rider. Ya la tengo. Marta. Bueno, no, Phantom 2 no está mal, supongo. Me fue bien, me fue bastante bien. Gastamos nueve tickets. Confesar que la comida de perro no está tan mal. O sea, sí sabe a pollo, pero no está tan mal. Lo que más me ha molestado, o más bien, lo que ha sido el reto o el castigo, sí es la salsa, no tanto la comida de perro. Ay, cayó mucho. Cayó mucho. Cayó mucho. No picó. No picó esta. No me picó. Pero bueno, gente, este fue el video raro. También tenía pensado hacer un, bueno, eso también hace mucho, un reto de comiendo un ramen picante. El típico video de YouTube de ramen picante, pero lo haría con temática fate, ya sea rolls o alguna otra cosa que se me ocurra, para que no sea solo comiendo ramen, sino meterle pues fate y un poco de estilo, no sé. A ver qué me le puedo poner. A ver si les gusta la idea de los ramen con rolls o alguna otra temática de fate, comentenme aquí abajo, lo voy a hacer. Y si este video les gustó, denle like, comenten qué les pareció. No sé, feliz San Valentín. Todavía no es, pero viene otro video sketch. Tal vez el fin de semana lo publique. Por el momento, yo voy a terminar mi comida para perro, sí. Nos vemos. No sé, no sé, no sé, no sé.